que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy javid y esto es un nuevo vídeo de crash of cars hoy os traigo un pequeño vídeo de este gran juego de coches que a todos nos gusta tanto aquí os dejo una recopilación de las mejores destrozadas de coches que he hecho estos días y no sólo eso sino que también hay bug muy graciosos que no te debes perder por nada nada más lo mismo de siempre me gustaría y agradecería mucho dejarais un like me ayuda mucho para crecer suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!